El éxito de la campaña Así te implica reciclas, que llevamos a cabo desde el área de medioambiente y medio rural en el pasado mes de noviembre, vamos a realizar una nueva campaña de sensibilización y de cuidado de nuestro medioambiente. Esta campaña lleva por nombre Bienvenida a Primavera y se va a llevar a cabo entre los días 22 y 25 de marzo. El por qué hemos elegido esta semana es porque a lo largo de esta semana hay muchos días internacionales que están relacionados con el medioambiente y que queríamos implicar a todos los centros educativos para que sepan de la importancia de estos días y sobre todo del cuidado de nuestro medioambiente. En esta semana, como decía, se produce el equinoccio de primavera, el día 20, el día 21 es el Día Internacional de los Bosques, el día 22 es el Día Internacional del Agua, el día 23 es el Día Mundial de la Meteorología, el día 25 es el Día Mundial del Clima y de la Hora del Mundo y por eso, como decía, se ha seleccionado esta semana. Las actividades que se van a realizar a lo largo de la misma os las paso a exponer y esperamos que haya una gran participación por parte de los centros educativos y que podamos contar con el mayor número posible de niños. El miércoles 22 de marzo, en la Plaza del Ayuntamiento, entre las 10 y la 1, para los cursos de primero a tercero de primaria, se van a realizar las siguientes actividades. Ciencias con agua, ciencias con energía y una gincana de juego. El día 23 de marzo tendremos dos actividades diferenciadas, una en la Plaza del Ayuntamiento, que se realizará de nuevo de 10 a 1, en la que se van a realizar actividades como el Laboratorio de las Curiosidades, un pasapalabra, la creación de un olivo gigante a través de material reciclado, un quién es quién y una serie de experimentos con oro líquido, que es nuestro aceite de oliva. Además, ese mismo día se realizará una gincana de los cuatro elementos en la Estación de Madrid, de 9 a 2 de la tarde, que estará destinada para los alumnos de primero y segundo de la ESO. El viernes 24 de marzo vamos a dar paso a la investigación por nuestro patrimonio minero, una investigación que se desarrollará con una caminata a lo largo del mismo, en el que estudiaremos las plantas, la parte autóctona de las mismas y todo lo que podemos encontrar a través de nuestro entorno. Este está destinado para alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Cerraremos esta semana de actividades medioambientales, el día 25 de marzo, a las 11 de la mañana en la Plaza Colón. Esta actividad está destinada para los niños entre cero y cinco años y, por supuesto, la presencia de sus papás y de la familia que quiera participar con ello. Y aquí se va a realizar una sesión de música y medioambiente. Esperamos que les guste la idea y que puedan participar en todas las actividades que así lo deseen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.